¿Imaginas cómo una persona ciega puede disfrutar del Festival Sub-25 de 21 Distritos? ¡Tú puedes ponerte en su lugar! Te presentamos una experiencia sensorial inmersiva de la mano del equipo de cazapeonzas que tendrá lugar los días 28 y 29 de julio en la Esplanada Negra. Una propuesta en la que podrás empatizar con las dificultades y necesidades de las personas con discapacidad visual y conocer diferentes recursos de accesibilidad que facilitan la inclusión. La experiencia tendrá una duración máxima de 45 minutos por pase. Para participar, solo tienes que acercarte al punto activo de la zona de carpas y apuntarte a uno de los pases que tendrán lugar cada hora en punto desde las 8. La inscripción se realizará por orden de llegada hasta completar el aforo previsto. Apúntate en Amaurosis Fugaz y atrévete a sentir el Festival de una manera diferente.